Intentaremos despegar básicamente en dos planos del día a diciembre, todos los jueves hasta ahora por el mismo canal con la misma radio para ser más armónico con lo que es la asignatura propiamente dicho. Vamos a intentar desarrollar un curso que resulte ser suficientemente intenso para que vayan acumulando ciertas herramientas. Vamos a hacer algún recorrido desde el punto de vista teórico y fundamentalmente en la medida que nos vayamos acomodando en términos de disponibilidad de estudios y demás, poder entrar a lo que es la tarea de campo propiamente dicha que resulta ser fundamental para, no solamente para lo que es el desarrollo académico, si es que así lo podemos llamar, de lo que es la asignatura de la materia propiamente hecha, sino para que ustedes ya vayan tomando alguna aproximación de lo que significa empezar a vivenciar estas sensaciones. Tal vez alguno de ustedes ya esté teniendo, suele suceder que algunos alumnos empiezan a tener alguna experiencia, lo cual siempre es muy bueno, muy valiosa para experimentar, para conocerse y demás, aunque uno todo el tiempo está conociéndose y en vez de significándose en un medio como es la radio. En todos los medios, especialmente en la vida misma, ¿por qué no? Ni que hablar en un estudio de radio o en todo lo que implica la publicación radio. A ver, vamos a involucrarnos en un medio fascinante, en un medio que nunca descansa, en un medio que siempre está a mano, en un medio de una generosidad abrumadora, en un medio que tiene sus particularidades que resultan muy cautivantes, en un medio que nunca te deja pata, en un medio que llega a lugares insospechados, que llega a todo tipo de clases sociales, habitantes, ciudadanos y yo de una comunidad, de un país, y yo del mundo, a partir de la gran evolución tecnológica, vía internet, por ejemplo. Y a partir de lo que implica este desarrollo, desde el punto de vista tecnológico, la radio también va alcanzando otras dimensiones, otras plataformas que le permiten, hablando de lo que significa, bueno, reconfigurarse todo el tiempo. Por ejemplo, hoy ya las radios convencionales son un camino, AM, FM, de alcance más nacional, de alcance provincial, de alcance municipal, sea cual fuese la potencia, pero también ahora asoman otro tipo de realidades, espacios que generan lugares de desarrollo profesional, y por qué no también, de hecho, hacia eso vamos, ustedes como profesionales, de generar espacios de trabajo. Y hablo las radios por internet, la radio web, así como puede haber también, claro, canales, digamos, a través de internet, y que tiene una amplia difusión, la radio hoy, por ejemplo, tiene un nuevo formato como el podcast, que es la radio de manga, que lleva cada vez es una tendencia... Hola, ¿cómo están? Pasen, bienvenidos. Pasen, pasen, pasen. Bienvenidos. Enhorabuena. No, no. Bueno. Bueno. Bueno, como les decía, esta se va a la jugadora. Hoy, la radio no solamente es la convencional, ustedes, en mayor o mayor medida, consumirán, o no tanto. Bueno, vamos a tratar de que también ha sido un hábito de consumir radio, de escuchar radio. No hay una mejor manera de vincular los medios que esa, como para aproximarse, como para sentirse parte, como para vincularse a todas las particularidades que el medio nos despliega. Pero, estábamos hablando con un compañero que además de las radios profesionales, pero no en las diferentes formas. El aparato de radio que todavía tenemos en casa está en el celular. Hoy aparece en otro tipo de estructura, de formato muy interesante, de canales, digamos, las tecnologías que se han disponido, como pueden ser las radios a través de la web, o los podcasts, por ejemplo, que son radios, o producciones en realidad con un tono radial, entre comillas, que son las producciones alemanas. Y eso se está imponiendo de manera muy profunda. Así que, ¿qué quiero escuchar? Tal cosa. Quiero escuchar un análisis político sobre las pasos que se van a realizar dentro de diez días. Y, ¿qué hago? Busco a alguien con quien me siente identificado, a quien siga, que me genere cierta empatía, y bajo directamente, ya no de una radio convencional a las… Y el tipo hace la editorial a las nueve de la mañana todos los días. No. Lo bajo a cualquier hora, a cualquier momento, y directamente voy a la búsqueda de él. Quiero escuchar el relato del gol de River, del último partido de Boca o de quien fuese, y un tipo lo subió vía podcast, que es una… digamos un fragmento auditivo breve, conciso, puntual, mayor o menor dimensión, en la brevedad, en el que haya un límite. Y uno va, lo busca, y directamente baja lo que tiene ganas de escuchar. Así como la música. Uno va y va a la búsqueda de la música que quiere escuchar. Y la radio también, considerada ya de una manera mucho más amplia, va camino a ofrecer este tipo de alternativas. Pero bueno, vamos a ir de a poco. Como les digo, es un medio fascinante. Es un medio que cuando entra, es difícil que salga. Entra en el corazón, en el espíritu, en la célula, en la cabeza y demás. Es muy difícil que salga. Porque todo el tiempo, ustedes mismos, en las medidas que puedan recordar o vivenciarlo, a ver, no hay techo, no hay techo. Y básicamente estamos en un tiempo en donde, como siempre y especialmente ahora, se necesitan ideas para crear más sonido, para generar otro tipo de construcciones que resulten, que estén al alcance del consumidor. Bueno, a ver, yo les diría lo siguiente. Gracias, Juan. Como una metodología, que en la medida que la podamos implementar, sería muy bueno para ustedes, pensando no solo en la cursada propiamente dicha, sino en lo que pueda suceder en todo el recorrido que ustedes puedan desarrollar como profesionales de la comunicación y puntualmente en cuanto a la radio. La idea es que ustedes absorban determinados conocimientos, claro que sí, desarrollen determinadas prácticas desde ya, pero que no solamente esto quede acá, digamos. Una vez que cruzan la puerta, ya está, como que los disparadores que se generan desde aquí hacia allá, retumberan aquí en este espacio, sino que, muy por el contrario, una vez que cruzan la puerta, ustedes mismos forjen el destino de ustedes mismos a partir de estos disparadores que vamos a desarrollar. Es decir, por un lado está lo que uno les pueda proporcionar, o a los profesionales les pueda proporcionar, ese camino para fortalecer todos esos conceptos o herramientas que nosotros les podemos brindar desde acá, o en este caso, en lo mismo particular. Jorge Luis Borges decía, ¿conocen a Jorge Luis Borges? Sí. Jorge Luis Borges, digamos, más allá de que no le dieron el torneo Nobel, un personaje, sigue siendo una celebridad reconocida universalmente por su literatura, pero él decía algo que es masivo y es potente a la vez. Jorge Luis Borges decía, no me jacto de lo que escribí, con algún parado de soberba tal vez, pero de jactancia intelectual, pero dejémoslo de lado eso, no estábamos a hacer evaluaciones psicológicas, ni nada que se le parezca. No me jacto de lo que escribí, sí de lo que escribí. Entonces, porque fue lo que fue, hay que hacer otras cosas por lo que leyó. ¿Entienden? Borges fue lo que fue, no solo por lo que escribió, que está más para el alcance de él, que sigue asombrando, conmoviendo, sacudiendo y provocando admiración. Por un lado admiración, por otro lado sorpresa, por otro lado perplejidad, por otro lado, todas las sensaciones que va a generar un texto, pero no solamente. Esa obra que está escrita aquí, que nosotros podemos interpretar y interpretar tantas veces, sino todo el recorrido que él hizo para que el producto Borges se termine a hacer la trampa. O no, tal vez no se lo entendió, vaya a saber, no importa. Vaya a saber si el científico estaba compuesto sobre todo, ¿no? Le quedaron tantos enismos por descifrar. Bueno, tiene que ver con eso. Bueno, tratamos a nosotros mismos que ese círculo nunca se cierra para seguir avanzando. Pero corriendo de esta inquisición filosófica, si se quiere, es muy importante que ustedes, les diría que a partir de ahora, y no lo tomen esto, por supuesto como una sugerencia o un mandato imperativo, pero que empiecen a escuchar radio desde el punto de vista de la perspectiva del profesional. Ustedes ya, si bien recién arranca, están en primer año, pero empiecen a escuchar radio. Hacen un hábito de ello, no solo en el coche, no solo porque pasaron por un negocio y justo estaba la radio encendida. Ni siquiera solo de los programas que les gustan, de los comunicadores que les gustan. Ustedes ya son profesionales, empiezan a recorrer un camino que los va a llevar, o por lo menos uno supone que tienen algún deseo más o menos potente de incursionar en los medios. Bueno, la radio siempre es un generoso espacio en donde tanta gente empieza, para después desplegar las salas en otros lugares. Y la radio siempre está, como les digo. Y es más, se va multiplicando la oferta y muchas veces las posibilidades como para poder acceder a ella. Desde cualquier lugar. Desde una radio pueblerina, rural, a una de la radio con mayor alcance. No importa. Siempre hay alguien del otro lado que está escuchando. Siempre. Más o menos pareja. Siempre. Siempre hay una oreja. Más atenta que más atenta que un oído. Siempre hay alguien que necesita de la palabra. De un sonido. De un tema musical. Para salir de la comunidad. La radio. La realidad. Muchas veces la radio, la comunicación. Un estímulo que parte desde hacía aparato puede hacer de un mejor lo de mí a la gente. Puede sacarlo de la el dolor. Puede sacarlo de la ignorancia. A partir de un dato. A partir de una referencia. Y la radio, tal vez como No sucede con otros medios En parte sí, pero no tanto Genera un vínculo con el oyente En la medida que el oyente diga Este es mi lugar, este es el lugar donde están los sonidos que yo quiero Se genera un vínculo Que desde ya, de este lado O sea, el rol del comunicador Nosotros que a cualquier nunca nos esperamos Pero les puedo asegurar que siempre se da Aunque usted no lo sepa Yo soy de los que piensa que, miren Carlos Marx Más allá de cualquier cuestión ideológica Carlos Marx decía Que él era un filósofo, pensador Construyó una de las teorías Políticas, sociales, económicas Posteriormente este En lo que es el cruce de ideas En la historia de la humanidad Y Carlos Marx decía Los filósofos En su condición de tal Se encargan de Interpretar el mundo ¿Verdad? Los grandes enigmas de la humanidad Ahora Se trata de cambiar De transformar el mundo De transformar Y esa mirada Más allá, como les digo De cualquier conceptualización ideológica Es un poco lo que Nosotros Tenemos que tratar de Buscar como comunicadores Desde los diferentes formatos Desde el estrictamente informativo Desde el dominativo Desde la construcción de sonidos Desde el manejo De sonidos Entrando y saliendo De lo que es la radio Por ejemplo, ¿no? Construcción extraordinaria En este sentido Como para llegarle a la gente Y conmoverla Y saludarla Y emocionarla Desde el burrito de gol Hasta un teco musical Que nos remonta A nuestra adolescencia Bueno, pero no saben Tal vez el espacio De ustedes, ¿no? Ahora ya lo he notado Pero que nos remonta A un amor Que nos genera Una ilusión Que nos lleva A un espacio Inesperado Y estar bienvenido Entonces No es solamente La radio Dar una información Bajar Una opinión Con respecto a un tema Y quito Me voy a mi casa No es un trabajo Meramente aplicativo Que cesamos el papel Y nos vamos a casa No Acá hay una Humanidad Que se desprende Que es un faro Que espero Que nos iluminen A medida que Abracen El medio Los va a cambiar A ustedes Les va a dar herramientas Para decir Tantas cosas Que tienen para decir Y del otro lado Hay mucha gente Que está esperando Que la radio Le diga determinadas cosas ¿Para qué? Y para poder seguir Recorriendo La vida Que a veces tiene Sus dificultades Y sus complejidades Entonces Es un poco Si se quiere Ambicioso Existencial Filosófico Lo que les estoy planteando Pero En la medida Que ustedes puedan Pescar algo De todo La van a pasar genial La van a pasar Con el esfuerzo Que implica Todos los días Todos los días Tratar de crecer Como profesionales Para comunicar mejor Para llegar mejor Para Desde la palabra Desde los sonidos Desde la En la mixtura De tantas cuestiones Que la radio Genera Para Emocionar Cautivar Para Producir La producción De otro lado Y para que Desde el otro lado También haya unido Y vuelta Yo te voy a buscar A vos Porque Vos me haces bien Me ayudas a ser mejor Más humano Más tolerante Me emocionás Me permitís Tener más claras Las ideas Ahora Frente a ese Esto es como Vamos a ver Un médico Imagínense Un médico Se tiene que preparar Conscienzudamente Porque Depende de nuestra vida Depende de nuestra salud Factor fundamental De la existencia humana Que ponemos en manos de Imagínense Si el médico Resulta Hacer No le da mucha orilla No estudia la atención Se le olvida No está atento No está lo suficientemente Preparado Imagínense Los riesgos Que se corren Voy a lo más Trascendente Si se quiere En la interacción social Un médico Que tiene que Manejar Una cuestión Prioritaria Fundamental Para continuar La especie Que es la salud Para la salud